Ante el inicio oficial en todo el país de la temporada de lluvias 2014, la cual finalizará el último día de noviembre, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer las zonas en riesgo por su ubicación geográfica, una vez culminó con un proceso de evaluación en los 60 municipios. Efectivamente, las zonas vulnerables que tenemos ya detectadas hasta este momento, pues tenemos el Carmen, en el Carmen Tequescritla hay una colonia que se llama Mazatepec, es la de que cada año tenemos un poco de problemas ahí. También tenemos lo que es Nativitas, Zacualpa, Santa Isabel de Tlatlaucan, en Apisaco la Colonia Santa Rosa, en Anacamilpan también tenemos, y esos son los puntos que tenemos más cuidado por las zonas geográficas que llegan a tener más inundaciones. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este año se prevé la formación de al menos 23 ciclones, 14 en el Océano Pacífico y 9 en la zona del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, por lo que han implementado acciones coordinadas con las áreas municipales. Tenemos la zona de lo que es el estado de Tlaxcala, lo tenemos dividido en seis zonas, seis zonas tenemos seis coordinadores, cada zona prácticamente está compuesto por de 9 a 12 municipios, el cual nuestro coordinador tiene contacto con ellos las 24 horas y también les hemos proporcionado una agenda telefónica de todas las unidades de apoyo en caso de una emergencia. Al momento, los coordinadores municipales y técnicos auxiliares se encuentran capacitados para intervenir en alguna contingencia, no obstante emitió las siguientes recomendaciones en situación de riesgo. Efectivamente, es lo que se les ha recomendado, ahorita las recomendaciones es que todos los documentos tenerlos en bolsas de plástico de primera instancia y se les recomienda tener radios con pilas, así como linternas con pilas para en caso de que se vaya la luz por el caso de lluvias excesivas o truenos, que es lo más común que se va la luz, tener esas dos situaciones. A las personas que viven cerca de un cauce de río, es importante vigilar el nivel del agua para evacuar la vivienda de inmediato, además de localizar a través de un plan familiar los niveles más altos de la región en caso de inundación. Para reportar una emergencia en esta temporada de lluvias, puede comunicarse al número sin costo 01800 718 0383 o al 01246 46 217 25 de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Para el sistema de noticias, Adán Morales.